Poco a poco te fui perdiendo El tiempo, en verdad esta vez lo siento Pero no puedo estar fingiendo que se acabó Todo terminó y hacerte daño no creo yo Déjame te digo la razón Simplemente yo Me cansé de que tú tengas el control Y en esta relación no existo yo Por eso me voy Me voy lejos en busca de un nuevo amor Que me sepa querer Como quiero yo Como quiero yo Ya se le comparé Pura tierra de Okinaga mi primo Déjame te digo la razón Simplemente yo Me cansé de que tú tengas el control Y en esta relación no existo yo Por eso me voy Me voy lejos en busca de un nuevo amor Que me sepa querer Como quiero yo Como quiero yo Oh, oh, oh ¡Gracias!